Compromisos con el medio ambiente. Cuida el medio ambiente. Con pequeñas acciones desde tu propia casa puedes contribuir a su protección. Para esta actividad requieres una cartulina blanca u hoja, colores, tachuelas o plastilina. Primero, dibuja en la cartulina la siguiente imagen, tablero de la conversión del medio ambiente. A continuación, te dejo todas las indicaciones para que desarrolles la actividad pedida. Pausa el video y lee. Repite cada mes este proceso que requiere de mucho compromiso. Practiquen juntos en familia el llenado del tablero de la conversión del medio ambiente. ¿Sabías que? En educación física se usan los ejercicios de orden y la práctica constante te genera conocimiento que actualmente se aplica día a día. Las rutinas y buenos hábitos en épocas de pandemia son muy importantes. Cuando vas a comprar, debes hacer fila con una distancia prudente para evitar contagios. Segundo, en un espacio seguro, practiquen juntos los siguientes ejercicios. Primer ejercicio, posición de firmes o atención. Pon los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente separadas. Las piernas están unidas y los brazos en los costados. Cabeza erguida y vista al frente. Segundo ejercicio, posición de descanso. Mueve el pie izquierdo hacia un lado y entrelaza las manos detrás de la espalda. Tercer ejercicio, alineación brazos extendidos a los lados. Ubícate en fila. Estira los brazos hacia los costados. Topa la punta de los dedos con la de los demás. Tercero, inicia el juego. Pide a tus familiares que se pongan en columna, uno detrás de otro, en orden de estatura del más grande al más pequeño y tomando distancia. Para esto, deben tocar los hombros del compañero con la punta de los dedos. Vas a decir con todos, ¡Descanso! ¡Atención! ¡Firmes! Debes estar atento al sonido, pues este debe ser sincronizado entre todos. Ahora, juntos van a hacer una fila. Abrir los brazos y tocar la punta de sus dedos con la persona que tienes al costado. En esta posición, vas a decir con todos, ¡Descanso! ¡Atención! ¡Firmes! Repite estas indicaciones varias veces. Conversa con tu familia sobre la experiencia y sus recuerdos al realizar estos ejercicios de orden cuando eran estudiantes. Cuarto, escribe en tu cuaderno por qué es importante mantener distancia en las filas y columnas a la hora de ir a comprar. Dibuja cómo te imaginas que deben formarse una fila y una columna entre 5 personas en época de la COVID-19. A continuación, te comparto lo que pienso sobre mantener la distancia social y cómo formar una fila y una columna con 5 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!